Soy Astrid Van Hinkel y he colaborado en este libro, que son flores silvestres comestibles del François Coupland. Y esta guía es muy interesante porque es muy fácil de manejar, no pesa. Tiene fichas al principio, te ayuda a identificar, te dice si se puede confundir con otra planta que puede dar peligro de toxicidad, propiedades culinarias y recetas. Pero al final de todo te dice consejos para recolectar esas flores y luego qué calendario de recolección. Y además te permite al final ir explicando o apuntando, tu experiencia será básica porque tú construirás o acabarás de construir el libro y todo lo que te apuntes lo tendrás para el año siguiente. Igual en un año tú querías recoger borrajas y ya solo ves la flor, entonces ya no estás a punto para recoger las hojas. Pues vas a poder identificar, mira, encontré esa planta de borraja allí, en mayo tenía las flores, por lo tanto en marzo del año que viene voy a poder volver para recoger las hojas. Una maravilla de guía y un placer haber podido colaborar.